de jugar cuando cuando tengo días libres, vamos las escopetas aquí, ya las escopetas ya las escopetas aquí dice, a aquí te va el hosteito oh, vachaclipazo, muchas gracias hombre por el hosteito clicking grubio, dice, si, si, como la gráfica baratita en 500 euros, jajajajaja sí señor, segunda partidita en toda la boca